Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor, recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor. Música Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Música Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Música 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 Música